No te importa lo que llore, si no puede ser aquella llor de la ilusión, déjame así, que trago nuestro amor. No te importa lo que sufra, que te importa que llore, si no puede ser aquella llor de la ilusión, déjame así, llorar. No te importa lo que sufra, que 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 te importa lo 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 que te importa ¡Gracias!